hola como estáis estoy contento porque ya llegó mi paquetito un paquetito que he comprado por internet queréis saber qué es algo para que los vídeos se vean mucho mejor bueno que se vean que se escuchen mucho mejor yo lo había abierto pero sólo llegué hasta ahí y dije lo voy a grabar para que todos vean qué es lo que mejor están todos los juguetes de mi hijo y qué nervios qué nervios es un micrófono no es de la mejor marca ni de la mejor calidad a veces venía con una cosa aquí cosa está en inglés y la verdad es que mi inglés es un poco mierda no hablo inglés jajaja mira y es de made in china pero bueno ya os contaré cuánto me costó vale viene con una bolsita de tercio pelo o bueno imitación por lo menos una bolsita es un micrófono para la cámara mi cámara canon y bueno aquí vienen papelitos viene con aquí un una goma espuma y el micro jajaja parece una pistola láser es un micro con un estabilizador supuestamente que esta cosa que trae aquí y aquí viene una esponjilla y unas cosas por si se rompe eso y un churulo para ponerlo ahí en el micro y aquí viene con hasta con la pila pero la pila hay que a ver viene con una pila joder está apretado está sonando un teléfono viene con pila y todo lo único que viene lacrada entonces tengo que sacarle plástico y este estar es una pila normal alcalina de 1.5 está guay vale esto viene con esto aquí mmm tata que interesante mira vale vamos aquí está el juguetito que me he comprado para que los vídeos suenen mucho mejor mejor entonces aquí está la marca de este micro es TACSTAR 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 yo la verdad es que quería comprarme un un RODA o algo así creo que es la marca pero mi presupuesto no da soy pobre entonces me he comprado este vi los comentarios que decía que salía bastante bueno calidad precio así que me lo he comprado lo vamos a testar y ya vais a escuchar si hay diferencia en el sonido y si no puedo juntar dinero y comprarme el otro de momento aquí está este vale y ya os contaré cuánto cuando lo pruebe os contaré cuánto me costó y todo vamos a testar el sonido del micrófono ahora estoy usando el micrófono de la cámara directamente vale ahora he puesto el micrófono que he comprado está con la espuma entonces lo voy a probar sin la espuma y además después voy a mover los botoncitos que trae tres botones uno de encendido uno que no sé qué hace y el otro tampoco entonces vamos a probarlo vale a ver ahora estoy probando el micrófono sin el capuchón de goma espuma si para ver si coge sonidos de otros lados o o eso vamos a ver vale y ahora voy a volver a poner el capuchón vale nuevamente con el capuchón y ahora vamos a cambiar aquí este botón hacia arriba lo voy a poner hacia arriba y seguimos hablando a ver si esto ha variado de alguna manera no si no ha variado pues guay y si ha variado ya sabremos y ahora el botón que está arriba que trae una rayita y trae una rayita y queda hacia abajo la vamos a poner hacia abajo que es la rayita hacia abajo y no la recta vale y ahora volvemos a ponerlo en su posición original y así podemos testar si ha habido alguna variación en el sonido bueno contaros que el micrófono lo compré en internet me costó 27 dólares que son unos 25 euros que en reales son 90 reales y en pesos chileno como 20 mil pesos vale yo la verdad es que no tengo mucha idea de para qué sirven los botoncitos vale el de encendido ese sí para qué sirve pero los otros dos no lo sé veis que tiene más 10 MB y para abajo tiene cero qué hace si lo subo hacia arriba o hacia abajo pues no lo sé y el otro que tiene la rayita y el otro que tiene la rayita hacia abajo si lo subo lo bajo tampoco tengo ni papa idea para qué sirve vale si alguno de vosotros sabéis de esto me contáis nos contáis para todos vale yo intentaré averiguarlo y en otro vídeo ya os lo comentaré no olvidéis compartir curtir dale con curtir aquí en Brasil poner me gusta se dice curtir entonces por eso siempre digo curtir siempre digo así que compartir poner me gusta y visitar los vídeos vale hasta ahora chau